Estamos trabajando fuertemente en poder reactivar el servicio eléctrico en la capital. De los 180 distribuidores que el lunes a la tarde salieron del sistema, en este momento nos deben quedar unos 23 distribuidores todavía. Esto representa alrededor del 13 al 15% de la población, de la cantidad de usuarios que están todavía sin energía eléctrica. Si lo vemos de otro costado, a 48 horas del evento, toda la capacidad operativa que se dispuso de la propia empresa, como así también de las otras delegaciones más cercanas a la capital y de cooperativas eléctricas y empresas privadas, que son normalmente contratistas de la EPEC, nos ha permitido que de esos 180, insisto, estemos ahora solamente en 22, 25 distribuidores afuera. Pero hay que destacar que hay en estos distribuidores que todavía no están alimentados, daño estructural es muy importante. La magnitud del desastre del lunes no reconoce precedentes en el sistema eléctrico de la capital. Nosotros lo meritamos a través de estos casi 160 kilómetros por hora de los vientos huracanados, que nos implicó y se vieron afectados 280 kilómetros de líneas de media tensión, de 13.200 volts. Esto significa que en muchos sectores estamos haciendo no solamente la reposición del servicio, sino también la construcción de líneas nuevas. Es decir, hay tramos de 500, 600 metros de línea que no es que hay que reponerlas, sino que hay que construirlas casi a nuevo. Sin duda esto es lo que nos ha obligado a que todavía a 48 horas no hayamos podido asistir al 100% del servicio y esperamos que en las próximas 24 horas sí tengamos un avance muy fuerte respecto de poder acudir a lo que todavía nos falta completar, que es el anillo de circunvalación hacia afuera de la ciudad. Pero hay lo que nosotros llamamos ahora rutas complejas, hay alrededor de 8 a 10 rutas complejas, en donde seguramente todo el día de mañana jueves nos va a llevar trabajo denodado para poder reponer el servicio. ¿Hay una estimación acerca de cuántos barrios alimentan estos transformadores que están fuera de línea todavía? En este momento deben ser alrededor de 22, 25 barrios todavía. Algunos afectados en un 70, 80%, otros con menor número de afectación, un poco más parcializado. Pero todavía sigue siendo un número importante. E insisto, esto no es a que no tengamos capacidad operativa, sino que los daños estructurales han sido realmente importantes. Lo que a su vez determina que no podamos agregar una fecha para la totalidad del servicio. Sí, yo quisiera ser nuevamente cauto respecto de la fecha de reposición total del servicio. Reconozcamos que las pérdidas son cuantiosas, no solamente en equipamiento, sino también en muchos materiales que no van a poder ser reutilizados. Nosotros estamos valorando que alrededor de unos 25 millones de pesos eso debería ser el monto que hasta esta hora hemos podido relevar como de daños materiales en la infraestructura de la empresa. ¿En esos 25 millones se cuenta lo que la empresa deja de percibir por el servicio que no brinda? No, no, no. Solamente lo estamos viendo como equipamiento, materiales, recursos humanos, horas que se van a demandar para... Y esto también de las contratistas específicas que se han utilizado en este momento. A ello hay que agregarle las pérdidas por venta de energía no producida, que es el principal recurso donde se nutren las arcas de la EP. Gracias. Gracias.